¿Qué nombre es tuyo? Francisco Antonio Díaz. Francisco, cuéntame, ¿cuál es la situación que está pasando aquí en la policía? No, mire, como les digo, yo anoche salía con P.L.C. en las 9, con más. Ellos me agarran, me apresaron y me traen a amanecer aquí. ¿Quiénes son ellos? Los policías que me agarran, yo no los conozco. ¿Los patrulleros? Los patrulleros hoy me sueltan y me dicen, buscan los papeles para entregar este motor. Yo agarro y busco los papeles del motor y vengo a buscar el motor, me saco el motor, que está como por robo. El motor no está por robo, el motor está por redado y no me quieren entrar al motor. El motor, ¿a ti te apresaron por redada? Porque tú en ese momento no tenías los papeles del motor. ¿Entonces amaneciste el precio? Sí, me sueltan y yo tengo el papel y no me quieren entrar al motor. ¿Tú le mostraste los papeles? Sí. ¿Entonces qué dicen que el motor no está por redada, que está de que fue cualquiera de robo. ¿Pues ellos lo impresionaron ya con tu papel y todo? ¿Esto ese motor estaba...? Ellos ni se quemó a todo, yo miraba los papeles y me dijeron, no, eso está por cualquiera de robo, etc. ¿Entonces ya tú fuiste del departamento de robo, pero igual, sí? Sí, tampoco me quieren entrar al motor. ¿Con todos tus documentos y...? Con todos los documentos, el motor está legal. ¿Con qué tú piensas hacer, el motor? No, que me metan preso, me dejen ahí cuando me entran, voy porque yo cargo mi papel original del motor. ¿Tú eres de la fiscalía? No, voy a tratar de ir a la fiscalía ahora. ¿Para que te entreguen tu motocicleta? Para que me entreguen motocicleta porque mi motocicleta tiene tus papeles originales y yo los tengo. ¿Tú estás ganando vida en el motor? Sí, tengo que trabajar a la dosis, no me quieren entrar en el motor. ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo en el vertedero. ¿En el vertedero? Sí. ¿Pues no te puedes trasladar ahora porque estás a pie? No me puedo trasladar porque estás a pie, caminas demasiado a pie, haciendo diligencia del papel del motor. ¿Qué tipo del motor? Un... San Llamo. ¿Me dijiste de nombre a tu, de nombre? Gracias a tu, Antonio. Gracias a tu, Antonio. Gracias a tu, Antonio. Gracias.